Música Juhada yo na jamalka, juhada yo datumaye Juhada yo na jamalka, juhada yo datumaye Jalana anka, jalila sidham pujhne Jalana anka, jalila sidham pujhne Joh, adiga, joh, janawa yaminil jalale Jibaha isar ilajjipe, ilajjod, arjod Jibaha isar ilajjipe, ilajjod Jalana anka, juhada yo na jamalka, juhada yo na jamalka Jalana anka, juhada yo na jamalka, juhada yo na jamalka ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!